La Bulla La Bulla La Bulla La Bulla Si la vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es tuya Yo quiero escuchar a todos los tigres y todas las mamichutas cantando ¿Cómo dicen? Sonidita baja a mí Fuerte Cántale, 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 Cántale Déjalo cercano, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consigamos a... Buenas, Sonia ¡Qué lindo! ¡Báilalo! Tú es que estás gochando con la manita arriba, con la manita arriba, con la manita arriba ¡Báilalo! ¡Báilalo! Tú eres mi hombre Y yo tu mujer, tú me quieras que estés pa' mí Déjanos cercanos, tú lo tienes o no No hay muerte en el mundo que consigamos dar Si la vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tú me enseñas Tú eres mi hombre, yo tu mujer, tú me santo domingo Déjanos cercanos, tú lo tienes o no No hay muerte en el mundo que consigamos dar Una historia No hay muerte en el mundo que consigamos dar Una historia de amor Buenas noches ¿Cómo están? Wow, qué lindo, qué feliz Estoy muy feliz, gracias mi amor Gracias ¿Cómo están? Gracias Gracias, qué lindo, qué lindo están conmigo Gracias